Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar en profundidad lo que acaba de ser este clásico, este partido que ha ganado el Madrid 1-2 al Barça en Barcelona, con dos goles de Jude Bellingham. Ha sido un partido con mucho, mucho que analizar, pero desde luego el Barça para mí ha sido bastante superior la primera parte. Ahora lo analizamos en profundidad. El Madrid fue creciendo poco a poco, pero al final el que marcó la diferencia fue este hombre, Jude Bellingham, con un gran gol en el empate y luego el 1-2. Y yo decía, y lo digo aquí también, yo decía en Twitter justo cuando ha marcado el 1-2 Jude Bellingham, ahora analizamos un montón de cosas, que es que hay que empezar a mirar en la historia del fútbol, para ver un jugador en un grande como el Real Madrid, en un equipo de la máxima élite, en sus primeros 15 partidos, tener tanta, tanta influencia permanente, o sea, una cosa tan absolutamente descomunal lo que está haciendo Jude Bellingham en este inicio de temporada en el Real Madrid. Es una cosa realmente de locos lo que está haciendo Jude Bellingham. Hoy ha decidido el Clásico con los dos goles en la segunda parte. Vamos a analizar muchas cosas del partido, lo del Barça, los detalles tácticos de los dos equipos. Ha sido un partido afortunadamente sin demasiada polémica. Alguna jugadita siempre hay en un Clásico, pero no he visto prácticamente una polémica en el partido. Y hay mucho que comentar. Los 11 del Madrid, el 11 del Barça, porque me ha gustado bastante más el Barça en la primera parte, pero no un poco, sino bastante más. ¿Y por qué poco a poco el Madrid ha ido emparejando el partido hasta al final acabar ganándolo en un partido que estaba ya muy cerquita del empate a uno, cuando parecía que el empate a uno casi estaba, era definitivo, al final apareció el que está siendo el jugador que aparece siempre en el Real Madrid, que es Jude Bellingham. Ha habido buenas actuaciones individuales, malas actuaciones individuales en los dos equipos y mucho que analizar. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Victoria del Real Madrid 1-2 ante el Barça. Tendréis también, por supuesto, un vídeo de notas de los jugadores y de los dos equipos. Y luego también mañana vais a tener otro vídeo también, análisis Wisecout, con lo que haya pasado en el partido. Antes que nada, muy rápido, quiero comentar una cosa, que lo digo en algún vídeo, lo quiero decir en este, que es el vídeo del clásico y lo quiero decir. Somos más de un millón de suscriptores, un millón dieciséis mil, para ser más exactos ahora mismo ya, y hay más de dos millones, casi dos millones y medio de IPs que ven los vídeos. Hay un millón y medio de personas que ven los vídeos y no están suscritos. Yo os digo de verdad que es importante que os suscribáis, porque, por ejemplo, hoy tenemos una persona, Brandon, en la final de la Copa Sudamericana. El jueves se marcha Juan Rebellez al Mundial Sub-17. Hemos estado por toda Asia con Víctor Romero en los partidos y ha tenido vídeos espectaculares. Vamos a estar en la Copa de África, en la Copa de Asia, en la Eurocopa, todo acreditado, en la Copa América. Estaremos en la final de la Copa Libertadores la semana que viene en Maracaná. Y todo eso se consigue, las acreditaciones de los organismos oficiales se consiguen también, de verdad, gracias al número de suscriptores, a que sea un canal muy potente, como estamos siendo, pero de verdad que si os suscribís, que no cuesta nada, es que es gratis, es que es gratis. O sea, le das al botoncito y de verdad que es, creadme, creadme que para vuestro canal, que es el nuestro, que es el de todos, es muy importante, muy, muy importante. Bueno, vamos a analizar lo que ha sido el, gracias a todos, por supuesto, lo que ha sido este partido. Lo primero, aquí tenemos Gundo Gan, que marcó nada más empezar. Hay mucho que analizar. Lo primero, vamos con los onces, vamos con los onces y ahora ya metemos el bisturí en muchas más cosas, pero quiero empezar a hablar de lo que fueron los onces, porque hubo alguna sorpresa en el Barça también, este es el once del Barça, con Ter Stegen, Araujo, en la banda derecha para frenar a Vinicius, que lo ha hecho bastante bien, por cierto, Vinicius prácticamente no ha hecho nada en todo el partido, Valde en la izquierda, Íñigo Martínez y Christensen, lo que pasa es que el Barça salía en muchos momentos con tres. Yo cancelo por la derecha en el medio campo con Gundo Gan, Gaby, que ha hecho un partidazo, por cierto, Gaby, al final, en realidad, como al final el Barça ha perdido el partido, seguramente no se va a hablar de algunas cosas, pero por ejemplo, Gaby ha hecho un auténtico partidazo, es verdad que Bellingham ha terminado por eclipsar a todos, pero ha hecho un partidazo, Fermín, que ha estado también bastante bien, Joao Félix, algunos detalles muy buenos técnicamente, pero no ha terminado de culminar, y luego Ferran Torres, lo que hacía el Barça lógicamente era en muchos momentos salir con los tres centrales, que es una cosa que hace mucho Xavi Hernández, y esto yo creo que la primera parte ha sido el Barça para mí bastante superior al Madrid, la primera parte, luego ya poco a poco el Madrid emparejando el partido, el Barça, el Real Madrid salió con, y lo vamos a ver aquí, amigos de Mundo Maldini, el Madrid salió con Kepa, Carvajal, aquí no hubo prácticamente novedades, Carvajal, Rudiger, Alaba y Mendy, que no me ha gustado su partido, luego se fue lesionado, yo creo que Camavinga había merecido jugar este partido titular, pero bueno, Choameni, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius y Rodrigo, la verdad que, por supuesto, Bellingham luego yéndose por dentro, ha sido al final el hombre del partido, no cabe ninguna duda de eso, Valverde bastante flojo, pero sobre todo y todo lo bueno que ha hecho Carvajal ha obligado a Valverde en muchos momentos a hacer coberturas y eso al final ha perjudicado mucho a Valverde, a mí el primer tiempo de Toni Kroos ha tenido buenos momentos, cambios de juego, a mí no me ha disgustado el partido de Toni Kroos, hasta el punto de que cuando ha entrado Luka Modric a mí me ha sorprendido y desde luego sigue Ancelotti, al final le ha salido bien lógicamente, pero sigue Ancelotti sin querer poner juntos a Luka Modric y a Toni Kroos a pesar de que estaba perdiendo, bueno, el Barça empezó ganando, el Parque empezó a pesar de que a veces salía con tres y tenía dos laterales, mañana lo vemos en el informe Wisecout, vamos a sacar capturas del partido, pero los dos laterales llegaban, deberían llegar mucho al ataque, no llegaban demasiado al ataque, ni Valde, ni Cancelo en la primera parte, en la segunda parte hemos visto un poquito más a Cancelo, pero bueno, llega el gol, el gol es una jugada por dentro de Gundogan, en cierto modo tiene suerte porque es una pared que le tira a Ferran, le pega a Chohameni y luego ya le cae a Gundogan que además Alaba está un poquito blando y el rechace al tocar un poco Alaba también le cae bien para Gundogan y marca el 1-0, pero yo creo que el Barça en la primera parte ha sido bastante superior, sinceramente bastante superior, moviéndose muy bien entre líneas Gaby, perdón Fermín, Gaby trabajando muy bien sobre Jude Bellingham, yo creo que ha hecho un partidazo Gaby, la verdad, trabajando muy bien sobre Jude Bellingham y el Barça era superior, tenía el Madrid llegaba muy poquito y alguna vez más por alguna acción individual, pero no por sentido colectivo del juego, el Madrid intentó presionar arriba, cosa que no hace bien, el Barça salía bien con la pelota y yo creo que ha estado bastante cerca el Barça del segundo gol, ha habido un tiro al palo en el primer tiempo de Fermín, que podía haber sido falta previa, por cierto, sobre Toni Kroos, si hubiera sido gol hubiera habido Barça seguramente en esa jugada y luego un remate al palo de Arrujo en la segunda parte que podía haber sido el 2-0, es decir, el Barça ha estado bastante cerca del 2-0 en muchos momentos, pero lógicamente un equipo del nivel del Madrid y sobre todo si tiene a Jude Bellingham, pues un gol de ventaja no significa gran cosa y al final se ha visto en el partido, luego quiero hacer una reflexión final porque el campeonato por supuesto todavía hay mucho mucho que jugar pero hoy el Madrid pega un golpe importante en la mesa, con esta primera derrota del Barça en la temporada, por cierto, Ferran de 9, no me ha terminado de convencer, es verdad que participa en el gol pero trabajando ahí, yo he entendido que le cambiara a Ferran cuando entrara Lewandowski que por cierto no ha podido hacer demasiado, también he entendido que no jugara Oriol que estaba bastante mal y luego Gundogan a mí me ha gustado mucho, me parece que ha hecho un gran partido Gundogan en el pivote, ya os dije cuando fichó Gundogan que Gundogan podía ser perfectamente reemplazo de Busquets y es verdad que no estaba Frenkie de Jong pero Gundogan lo ha hecho muy bien en esa posición, seguramente si hubiera estado Frenkie de Jong hubiera jugado Frenkie de Jong ahí pero yo lo he con Gundogan también cerquita, yo a Feliz algunos detalles pero solo detalles, detalles técnicos muy bien algunos momentos pero tampoco ha causado verdaderamente demasiados problemas, ya digo, poca profundidad de los laterales en el Barça en la primera parte y el Madrid, Fermín bien, moviéndose bien entre líneas y atacando muy bien la espalda de los centrocampistas, a Achuameni le he visto muy perdido sinceramente, he visto muy perdido a Achuameni, muy perdido a Mendy a los dos, muy perdido a Rodrigo, prácticamente Rodrigo ni ha aparecido, bastante poco de Vinicius, Vinicius lógicamente todavía no está ni mucho menos al nivel, hay algunos momentos en los que parece en algún partido pero no está ni mucho menos al nivel del Vinicius que conocemos, que sabemos que puede ser, ahí está el gol de Gundogan y el Madrid hizo un primer tiempo yo casi diría que incluso malo, sinceramente, ante un Barça bastante superior que estuvo cerca del 2-0 pero creo que hay un detalle importante en la segunda parte y es que cambia la posición de Toni Kroos que está bajando muy cerca del lateral, Toni Kroos, aquí tenemos un momento en el que se va la banda Vinicius y hay Xavi Hernández, hay mínimo pero no ha sido nada, afortunadamente ha sido un partido yo creo que bastante limpio, yo creo que bastante limpio, no me parece que sea un partido en el que por una vez y eso espero, se hable del árbitro, espero que no se hable mucho del árbitro porque yo creo que tampoco ha tenido demasiada incidencia en el partido, decía que ha hecho una cosa importante, yo he visto muy perdido a Chouameni y ha hecho una cosa importante este hombre Ancelotti que es cambiar la posición de Kroos, Kroos estaba muy cerquita del lateral para salir un poco más limpio por ahí y le ha metido claramente de pivote y Chouameni casi diría que le ha apartado de esa zona, casi casi le ha apartado y a partir de ahí el Madrid poco a poco ha empezado a gestionar un poquito el balón y ha empezado a dominar más y claro, hay que tener en cuenta que el Barça es que el Barça sinceramente ha estado muy cerca de ha podido ganar el partido el Barça, por cierto, me ha gustado mucho Carvajal, gran partido de Carvajal, para mí la primera parte el mejor del Madrid Carvajal de largo y después quizá Toni Kroos pero para mí Carvajal el mejor del Madrid en la primera parte, luego ya lógicamente un primer tiempo en el que Bellingham no ha aparecido, no le encontraban, lógicamente al final del partido no hay ninguna discusión de quién es el hombre del partido y el hombre del Real Madrid que es Jude Bellingham por supuesto, muy bien Gaby, insisto, muy bien Gaby trabajando muy bien cerca de Gundogan, recuperando balones, yendo muy al límite, pero muy al límite digo en un par de jugadas en el área que una con Bellingham por ejemplo que se va abajo y le rebaña bien la pelota, no he visto, no quiero decir al límite de las tarjetas, quiero decir al límite de acciones que podían haber sido graves por el penalti o algo así. Y luego, poco a poco el Madrid se fue metiendo en el partido y ahí lógicamente se vio que el Madrid pues tenía mejor banquillo, si es que el Barça, a ver, vamos a, lo dijimos en la premia, si es que al final el Barça tiene en el, tiene lesionado a Pedri y a De Jong, que son los dos centrocampistas más importantes, entonces claro, al final el Madrid puede sacar, ha sacado a Luka Modric para jugar 20, 25, 30 minutos y el Madrid los cambios ha sacado a Camavinga, lógicamente el Madrid la profundidad de banquillo la tenía mucho mejor, esta es una jugada, por cierto, en el final del primer tiempo una tarjeta clarísima a Ferran por esa garrona Vinicius casi casi de rugby, que hoy se juega la final del Mundial de rugby, por cierto. Y ya digo, Toni Kroos, algunos cambios de juego muy buenos, creciendo en el partido hasta que le ha cambiado por Luka Modric, a mí me ha sorprendido el cambio. En fin, victoria del Madrid y lógicamente me hendí muy flojo, me hendí muy flojo y lógicamente este es el momento del gol del empate, golazo de Bellingham, es un disparo muy potente que yo creo que no espera, es verdad que Ter Stegen está un poco tapado y cuando se tira, se tira mano cambiada. Si vemos la jugada, yo creo que Ter Stegen es verdad que un poquito más sí puede hacer, pero en cualquier caso no le quiero quitar mérito al disparo de Jude Bellingham, que bueno, es un jugador que marca la diferencia, sí, en el partido más importante que hay en la Liga Española, que está marcando estas diferencias en un equipo tan grande como el Real Madrid, o sea, marcar las diferencias en un equipo tan grande como el Madrid es que realmente es de una dificultad y demuestra el momento en el que está Jude Bellingham. El lunes es el Balón de Oro, evidentemente no va a ser Balón de Oro Jude Bellingham, eso es seguro, pero lo digo porque el año que viene ya veremos, como sigue a este nivel, desde luego candidato va a ser, no tengáis ninguna duda, que para el próximo Balón de Oro, no este que se decide el lunes, ya haremos un vídeo de eso, yo creo que Jude Bellingham, bueno, si sigue a este nivel, es que ahora mismo yo creo que puede ser el principal candidato, pero bueno, queda mucha temporada todavía. En fin, cancelo ya digo con profundidad en algunos momentos y victoria del Madrid 1-2 en un partido con muchas cosas que comentar, quiero vuestra opinión en los comentarios, amigos de Mundo Maldini, el partido lógicamente deja mucho, tendremos otro vídeo con las notas y otro vídeo de informe Wisecout. Un abrazo, chao, 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 chao,